Hablamos con Laura de Ases en esta presentación que se acaba de transcurrir de Asson Geckay. Ya estamos aquí ya, en esta rueda de prensa y que, bueno, nos han contado muchas cositas, los alcaldes también y que, bueno, ha estado muy interesante y quedan todavía toda la semana por delante, ¿no, Laura? Bueno, yo creo que es un día hoy especial, muy, muy, muy especial. Seis años trabajando en este evento, en este proyecto y hoy por fin se hace realidad. Así que encantados, emocionados y con muchísimas ganas de que el evento sea genial, no solo para la ciudad, para la zona, para la Costa del Sol, para España como destino de golf. Para nosotros es muy importante, creo que va a ser un gran espaldarazo para el golf, que si ya venía siendo ahora mismo un segmento muy, muy, muy importante y sobre todo es estacionalizador, pues ahora mismo yo creo que a la hora de que el cliente americano, sobre todo, que tiene un 7% de visitantes, hay un 7% de las entradas vendidas, estamos hablando de cliente americano, creo que es un dato importantísimo para la ciudad y para la zona. Así que emocionados de verdad, encantados y, bueno, un sueño hecho realidad que ya por fin se materializa hoy. Así que esperando que sean todos éxitos. Muchas gracias y también por mandarnos siempre las notas de los eventos de Marbella, porque esto incluye a todos los actos de Marbella, para el que quiere participar, que pueda venir, que pueda hacerlo. Claro que sí, la agenda, bueno, cada día crece más, como habéis visto, eso para nosotros es importante que todo el mundo esté, siempre se oye la típica frase en Marbella, nos enteramos que cuando pasa no sabemos lo que pasa, pues ya a través de turismo tenéis la agenda mensual y ahí vienen cargaditas de eventos y sobre todo este mes de septiembre, que es verdad que con 85 páginas ya no era ni una agenda al uso, menos mal que no es una agenda que se pueda imprimir, es para tenerla siempre en el móvil y poder saber en cada momento lo que está pasando, así que seguiremos trabajando en ella. Muchas gracias y enhorabuena por tu gran trabajo. Muchísimas gracias, gracias.